Rosario también obviamente que ha adherido de la misma manera, los conceptos principales tienen que ver precisamente con estos datos de cero horas hasta las seis de la mañana no se podrá circular, hay una duración de todas estas medidas hasta el 30 de abril inclusive. ¿Qué actividades se suspenden? Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares salvo para las personas convivientes y para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados. Las actividades y las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas, la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas o que no permitan mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los participantes. Con la salvedad, el caso de las competencias oficiales, las que podrán desarrollarse siempre y cuando cuenten con los protocolos aprobados por las autoridades sanitarias y competentes. Ahora se está desarrollando una reunión virtual entre la municipalidad y las asociaciones deportivas para ver de qué manera continúa, por ejemplo, el Deporte Federado, las competencias que ya comenzaron de los deportes amateur. Y finalmente se suspenden también todas las discotecas, salones de fiestas y actividades de salas de juegos en casinos y bingos. Aclarar también, los salones de fiestas van a estar habilitados con la salvedad del 30% de la capacidad. Por eso tenemos el decreto y en estos días se van a ir afinando los lápices para ir informando qué va a ir sucediendo concretamente hasta el 30 de abril. Hay actividades que se modifican, por ejemplo, lo decía recién Virginia, que se permite un coeficiente máximo de ocupación del 30% en las superficies cerradas de los establecimientos dedicados a distintas actividades como, por ejemplo, eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos, cines, teatros, clubes, centros culturales y otros establecimientos afines. También para locales gastronómicos, que esto había generado cierta polémica y cierta preocupación. De hecho, los locales gastronómicos van a cerrar sus puertas a las 23, pero si hay comensales en su interior se podrán quedar hasta las 0 horas. Vale hacer esa mención también. Los gimnasios también tendrán esta modalidad que es muy parecida a lo que se había instalado cuando empezó a haber cierta libertad de actividades allá por mitad del año pasado. El objetivo es que no haya ningún cierre, lo aclaró el intendente Pablo Hapkin. El permiso para la circulación vehicular en la vía pública puede hacerse, como todo el mundo sabe, a través de las páginas, la de Santa Fe y la cuidar de la Nación. Hay que sacar el permiso y tenerlo, por supuesto, las personas que pueden circular después de las 0 horas y hasta las 6, es el personal esencial.